Santana acuso de sabotaje a los mismos supuestos grupos que sacaron de la Suprema Corte de Justicia a la hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, quien entre 2012 y 2019 presidió la segunda sala del alto tribunal. Miriam siempre ha sido una aliada de las cosas correctas. Miriam siempre se ha opuesto a la corrupción. Por oponerse a la corrupción y por ser aliada de las cosas correctas, a Miriam la sacaron de la Suprema Corte de Justicia. No podemos tener una memoria corta. De acuerdo. Y la sacaron grupos políticos. Dijo que esos supuestos grupos políticos, de los que afirmó además que están en el sistema desde hace años, no quieren que se construya nada nuevo en materia carcelaria y que no solo en el tema de la cárcel Las Parras o la nueva victoria. Se oponen a que el tema de Las Parras se lleve adelante, pero se oponen también a que se hagan otras. O sea, no lo dicen, no lo verbalizan, sino que los ralentizan, ponen obstáculos. Miriam no llegó con un grupo. De acuerdo, Miriam no tiene una agenda política. No. Miriam lo que es un servidor de este país. Sostuvo que Miriam Germán es inatacable por su moral y que se refiere a grupos que están dentro del sistema judicial. Yo los conozco a todos. Entonces ellos han querido refugiarse y decir, magistrada, la están atacando a usted. No, es a ustedes. Ya. No es a Miriam, es a ustedes. En una entrevista en el programa esta noche, María Cela arremetió contra la Procuraduría, atribuyendo la inoperancia del complejo penitenciario Las Parras a errores de la actual gestión de esa institución. Un error del personal de la Procuraduría, que tiene una visión equivocada, que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla. Y es totalmente incorrecto, porque lo correcto es que todo lo que está quedando listo, y por cierto, hay una cantidad de edificios que tienen más de ocho meses que están listos, y que fueron entregados, y que la Procuraduría, el área técnica, lo recibió bien, que están bien. Sin embargo, ya está cerrado. Respecto al penal, el asesor honorífico del Poder Ejecutivo concluyó que la paralización del recinto penitenciario no se debe a problemas técnicos de ingeniería, sino políticos. Para Telenoticias, Paola Mateo.